Hola amigos pescadores, acá estamos para presentarles desde Anglers Aventuras Fly Shop una muy linda pesca, una muy linda jornada con una nota de nuestro notero Pipi que anduvo paseando por Paso Las Cholgas y por la zona del puente cerca del muelle, la zona del barrio austral. Una muy linda jornada, linda pesca y con muy linda sorpresa ya que se ha dado una pesca interesante con uno de los equipos de las nuevas varas de Flounder y de los Reels Spinit, el Reel Titán. Este pescador se llevó una muy buena sorpresa y bueno, esperen para ver la nota, ahí va. Bueno, buenos días, estamos en el Paso Las Cholgas, venimos a hacer unos tiros, están nombrados Paso Las Cholgas, vamos a probar un poquito de suerte, estamos con Marco, buenos días Marco. Hola, buenos días, todo bien, vamos a ver si podemos tirar unos tiritos hoy, a ver si podemos tener suerte y sacar algo, vemos si andamos bien con la carnada que hemos comprado, hemos traído unos gusanitos ahí colorados para ver si podemos sacar algo. Bueno, contame Marco, ¿desde cuándo se te dio por la pesca? Y yo hace nueve años que estoy acá en la isla y desde que me invitaron a una vuelta de un amigo, vine y ya se me hizo costumbre y se me hizo, digamos, se me hizo una pasión por la pesca y por más que mi señora no me quiera dejar venir a pescar, vengo igual, no me importa, vengo igual porque me encanta venir a pescar. Contame, ¿y cuándo, o sea, los días que tenés un día y salís? Yo trabajo en atención al público y solo tengo, Franco, los viernes nomás. Y el viernes es solamente para pescar, esté como esté el clima, vengo a pescar igual. Así que, bueno, a disfrutar ahora de la pesca y vamos a ver si podemos sacar algo, algo, algo bueno hoy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Haciendo un par de tiros? Sí, aprovechando que el día está hermoso y bueno, sí, probando un poco de suerte. ¿Siempre venís acá o...? No, vengo acá por el hecho de que es bastante limpio y más que nada es un pasatiempo. Si fuera por querer sacar mucho no vendría, pero más que nada por diversión. ¿Desde cuánto que venís pescando? Y desde hace dos años ya. Pescaba cuando era chico, pero después dejé y empecé a agarrar el gustito ahora de cuando pasaron diez años más o menos. ¿Y venís siempre solo o venís en compañía con la familia o...? A veces vengo con amigos, pero la mayoría de las veces solo, porque viste que hay que acordar tiempos y todo eso. Se echa un par de horitas a despejar la mente y nada más. Bueno, buenas tardes. Recién acabamos de llegar del paso de La Cholga. Hicimos unos tiritos allá. El día hermoso, espectacular. Y veníamos con mis compañeros cruzando el puente y vimos que había muchas cañas. Y nos venimos y para hacer un par de notas nos encontramos contigo. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, Pipi. Mirá. Mirá la cosita que saqué acá. No hay que ir más al paso de La Cholga. Vénganse acá al lado del puente. Una hermosura de pesa. ¿Peleaba? Oh, no sabés. Menos mal que compré la caña. Una terrible caña me compré y aguantó todo. Aguantó todo. El brazo mío no aguantaba nada. ¿Cómo fue la sensación cuando empezó el pique? ¿Qué pensaste? ¿Que habías enganchado un...? Sí, yo pensé que era una trucha. Por la manera que peleaba, yo pensé que era una trucha. Y me empecé a caminar para atrás. Ya no me daba más brazos para seguir enroscando y tuve que empezar a caminar para atrás. Y cuando vi tres herribles cosas. Muy contento, muy contento de la pesca. Bueno, seguiremos mostrando lo que se ve en Río Grande. Y bueno, acá estamos con Diego y vamos a seguir haciendo un par de notitas. Disfrutando la tarde. Bueno, seguimos haciendo notas. Bueno, venimos ahora y aprovechamos. Ya que el día está lindo, seguimos ahora. Estamos con Manuel. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá estamos tirando a ver qué pasa con el robo. El muchacho aquí sacó un lindo pescado. Más o menos unos 5 o 6 kilos de tener ese animal. Así que bueno, esperando que salga más pescado. ¿Y usted ha sacado? Yo he sacado 4 robalos, pero medianos. Son chicos, ¿viste? Pero bueno, hay que esperar. Mucha alga, ¿no? Acá poca está saliendo. No sé, allá en aquel sector se está saliendo mucha alga. Pero acá está saliendo nada. Nada de alga. Bueno, ¿y hace cuánto que se dedica a la pesca, Manuel? Y toda la vida. De los 12 años, yo soy de la provincia de Santa Fe. Así que me he criado entre la isla y pescamos allá. Y bueno, me vine por busca de trabajo acá a Río Grande. Y bueno, me dedico al robalo y a la trucha. ¿Hace cuánto que viene acá a esta parte? ¿O viene porque no ha podido viajar? No, vengo porque de vacaciones no me voy. Me gusta más estar pescando acá tranquilo. Me gusta el pique del robalo cuando hay pesco grande. Me encanta. Bueno, Manuel, vamos a seguir haciendo notas. Y nos vemos en la próxima. Dale, muchas gracias, abejo. Bueno, acá estamos. Vamos a presentar unas varas. Que acá Nacho, que la tiene un poco más clara con el tema de la pesca de mar, nos va a contar qué es lo nuevo que podemos ofrecerles de la marca Flounder. Bueno, ingresaron tres varas nuevas. Acá vamos a mostrarles dos. Una de las varas es una vara de grafito de 4 metros 10. Tres tramos, tres secciones. ¿Sí? No, sino sin el portarril colocado. Hay que armar todo al gusto del pescador que quiera. Este equipito es de grafito, sí. Podemos utilizarlo con plomadas de entre 150 a 180 gramos. Podemos armarlo, por ejemplo, con un reel de spinning, el Metallic, en 6450, que tiene una capacidad nylon de 0,50 a 200 metros, como para hacer buenos lanzamientos largos, si es necesario. Y bueno, después para el armado de la vara hemos separado acá unos pasahilos de tres patas que se pueden cambiar por lo que guste el que la quiera personalizar. Y después el segundo equipo es una caña también en Flounder de 3 metros, dos tramos. El modelo es el Xtreme 3, con capacidad como para tirar entre 150, 160, 170 gramos de plomada. Portarril plástico, con madera, simil corcho. Está muy linda estéticamente, liviana. Como para armarla también con un reelcito Flounder, que tiene buena capacidad de nylon. Tenemos para poner 0,60 a 180 metros. Un solo rulemán. Todo hecho en grafito. Esas son dos opciones nuevas que tenemos acá en Anglers Aventura Flight Shop para ofrecerles. Además de la ya conocida marca Spinit, Mitchell, en diferentes modelos de reels y de caña para pesca de mar. Y bueno, como ya saben, muchos modelos de plomadas, diferentes modelos en diferentes gramajes. Bueno, anzuelos, bajadas, armadas, todos los accesorios para armar bajadas. Y pinucas también para vender para todo lo que es pesca de mar. Los esperamos por acá y desde ya sigan disfrutando de nuestras hermosas playas que están pagando muy lindos. ¡Slampe a la cara y disfruta el show! ¡Oh, Disturbios! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!